es casual que la princesa charlene de mónaco haga unas declaraciones tras saberse la portada de la revista bunte donde se afirma que la pareja se ha separado y que preparan el divorcio es esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos obviamente no es casual porque las noticias corren como la pólvora a pesar de que la edición alemana que lanzó el titular no es digital sino en papel quizá para darle tiempo a esta pareja royal que es la que rige mónaco para que desvienta o se justifique esta separación física con intervención médica de charlene de por medio y es que la princesa ha concedido una entrevista en sudáfrica para hablar de los detalles de la enfermedad que la mantiene alejada de su familia aún no nos hemos recuperado de la impactante portada de la revista alemana bunte que anunciaba la separación definitiva de alberto y charlene de mónaco cuando llegan nuevas declaraciones de la princesa ella ha hablado alto y claro desde sudáfrica de la situación que está viviendo y de paso ha despejado muchas incógnitas según algunos medios la primera los detalles exactos de la enfermedad que la mantiene atrapada en su país de origen desde hace varios meses más de cinco concretamente ella misma ha explicado en el canal chano 24 que sufre una infección de oídos nariz y garganta causada tras una intervención dental que se realizó antes de viajar este es el detalle que nos faltaba por conocer para entender bien el alcance de su dolencia que sin duda debe ser importante dada el cambio físico que ha sufrido charlene en estos meses la cuñada de carolina de mónaco y de estefanía se habría sometido a una elevación del seno maxilar para colocar un injerto con el fin de poner un implante y esto le produjo una grave infección de este tipo de intervenciones realmente sí que son delicadas sin embargo no se dio cuenta de esta complicación hasta que empezaron a dolerle mucho los oídos ya en su país en subáfrica y tuvo que visitar a un especialista desde entonces sigue un tratamiento y ha sufrido diversas complicaciones el motivo por el que no regresa a casa es estrictamente médico dice charlene la presión de mi oído no se estabiliza lo que significa que no puedo volar por encima de los 20.000 pies de todos es sabido que es muy peligroso coger un avión teniendo problemas de oído aunque echa muchísimo de menos a su marido y a sus dos hijos jacks y gabriela charlene asegura en estas nuevas declaraciones que ellos están planeando un viaje para poder ir a visitarla aunque precisa que las cosas están resultando complicadas por las restricciones del cobre así que con esta justificación que se suma a las que la princesa ha publicado anteriormente con motivo de su décimo aniversario de boda el pasado 1 de julio se echaría por tierra la información sobre una posible ruptura definitiva de la pareja la princesa charlene no ha dudado en expresar públicamente sus verdaderos sentimientos hacia su esposo alberto es mi roca mi fuerza y sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento doloroso su enfermedad no sólo la mantiene lejos del principado sino que también le ha impedido estar con el príncipe para celebrar el momento muy especial para ambos lo que ha sido extremadamente difícil para mí dice la princesa fue cuando mi equipo médico me indicó que no podía regresar a casa para mi décimo aniversario de boda aseguraba en el mismo medio sudafricano ya hace unas semanas mientras los médicos no le den permiso para volar charlene de mónaco seguirá lejos de los suyos menos mal que las videollamadas que hace con sus pequeños le ayudan a mitigar un poco la nostalgia le hemos visto en su instagram en uno de estos dulces momentos enviando besos virtuales a jackie y a bella así es como le llama a los pequeños príncipes mientras cose unas mantas para la guardería de al lado según dice charlene en su post la princesa sigue muy activa en las redes sociales desde donde ha dado las gracias por todo el cariño recibido y por las felicitaciones por su aniversario de boda el 1 de julio a todas nuestras familias amigos y seres queridos gracias por su amor y apoyo y por la generosidad que hemos recibido durante esta década de nuestro matrimonio con gratitud podemos continuar nuestro trabajo a través de nuestros cimientos gracias por los obsequios de aniversario por su generosidad y confianza dice charlene pero en realidad podría tratarse de su estado de salud complicado el que no le permite viajar pero el tiempo dirá si en efecto la revista alemana bunte se ha inventado un titular o hay algo de verdad en las líneas que ha escrito la revista sea de una manera u otra parece que charlene está convencida de que sus cimientos como pareja según dice son los que les sostienen así que aquí no pasa nada aquellos amigos sólo un percance médico complicado por la distancia y por el cobit que campa por doquier y lo complica todo bastante y que alberto echarle en queridos amigos siguen felices como antes pues si ella lo dice así será ah ah